¡Vamos a divertirnos, amigo! ¡Vamos a divertirnos a lo grande! Recuerda, amigo, que somos tu empresa amiga. Somos la mega promoción de la consola mágica. A ver, Lagos de Moreno, ya recuerdo algo muy importante. Que únicamente juego electromecánico que tienen puesto la lona que dice que el juego es gratuito. ¿Sí? Son los únicos...